Codificar, ¿qué significa codificar? Programar el juego, o sea, programar el juego. Programar el juego, pero eso es parte de una actividad más grande, para no llenar de muchos detalles. Podríamos poner codificar, podríamos poner traducir, podríamos poner contratar a los actores, podríamos poner la parte de producir, pero todo eso va dentro de una de las actividades principales que es localizar, ¿verdad? Localizar es el conjunto de todo eso. Entonces, una actividad clave es localizar. Entonces, estas consultorías aparecen como una isla aquí, esto. Esta consultoría aparece como una isla. ¿A quién es la consultoría? ¿Quién es la consultoría? Vamos llenando el resto, para ver si se nos aclara la mente. ¿Qué recurso clave? Los juegos en otra cultura es un recurso clave, yo los localizo, ¿verdad? ¿Qué otro recurso clave necesito? Si tiene el derecho de distribución exclusiva. Ok, entonces necesito las licencias, ¿verdad? O sea, uno es el juego en sí, otro es la licencia exclusiva. O sea, yo, ese es un recurso importante, ¿verdad? Que lo aseguro a través de un contrato que hago con los proveedores del juego. ¿Qué otro recurso? Uno de los artistas que necesitan. Eso es recurso humano, ¿verdad? Necesito talento humano. Esta es una compañía fuertemente basada en talento humano. ¿Verdad? Porque es una empresa, básicamente, que agarra un producto ya hecho, y lo que hace es lo adapta, contratando actores, productores, especialistas en computadoras, artistas, ¿verdad? Hay una gran cantidad de gente, es súper intensivo en gente para armar los proyectos. ¿Qué otro recurso es clave? También necesito equipos. ¿Cuál es la propuesta de valor de estos juegos educativos para PC? Porque este es el producto, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué alguien lo va a querer comprar? Porque está en el idioma de trigo. Muy bien. Una razón importante es que está en el idioma y la cultura de la gente que vive en esa región. Si eso tiene un valor, porque el niño lo va a poder entender. ¿Sí? Si está en otro idioma u otra cultura, el niño no entiende nada. Entonces, una cosa, un valor que tiene el producto es que está en el propio idioma y cultura de los que están ahí. ¿Cuál es otro valor? ¿Cuál es otro valor? De hecho, hay hasta un término que en el caso se acuña un término. Edu y entretenimiento. Ajá. ¿Qué significa qué? La educación y el entretenimiento. Significa, oye, te voy a dar un juego, pero no es solo para divertirte, es para aprender. O viceversa. Te voy a dar una herramienta para que tu hijo aprenda, pero además se va a divertir. Entonces, el papá dice, esto es lo que necesito. Él aprende y se divierte y yo no tengo ni que gastar tiempo en enseñar. Entonces, una dificultad es buscar qué hacen mientras uno tiene que hacer las otras cosas. De hecho, ahorita ya mismo nos acercamos a esa época aquí en Guayaquil, porque ya mismo se termina el periodo de clases. ¿No? Y cuando termina el periodo de clases, ¿qué es lo que surge por todos lados? Cursos vacacionales. Cursos vacacionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la idea de los cursos vacacionales? No, que tu hijo va a aprender esto, que tu hijo va a aprender otro. Está bien, todo eso es verdad. Pero además de eso, es liberar de tiempo a los papás. ¿Verdad? Entonces, eduentretenimiento. En definitiva, significa un poco más tiempo para hacer las cosas que tengan que hacer los padres, ¿verdad? Significa que van a tener más tiempo para hacer las cosas que tengan que hacer. Porque el niño va a estar jugando y a la vez va a estar aprendiendo y el papá. Ahora, no necesariamente, también significa que pueden compartir juntos la experiencia del juego, ¿no? Porque también los papás y las mamás juegan con los niños muchas veces. No solo se la pasan solos. ¿Ok? Eduentretenimiento. ¿Cómo es la relación con el cliente? Había un tumor que te decía que se registra. Ajá, muy bien. Excelente. Y aquí, por ejemplo, esto, miren lo interesante de entender el canvas. Esto nos revela una debilidad en el modelo de transpose. Porque el esquema de transpose es un esquema que se usa en muchas otras industrias, que es un esquema de distribución de varios niveles. O sea, yo tengo un distribuidor, luego del distribuidor están los minoristas, ¿verdad? Que son tiendas de computadoras, jugueterías. No las hemos puesto ahí, pero deberíamos ponerlo también en canales, ¿no? Está el canal mayorista y están los otros canales. Ambos son importantes. Porque hay un método de promoción también que se usa en los minoristas. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de promoción se hace en los minoristas o no se hace ninguna? ¿Qué tipo de promoción se hace en los minoristas? Hay descuentos, claro, pero los descuentos los ofrece transpose para todos. Pero en los minoristas hay algo que se les transmite. ¿A través de qué medio yo le llego, le informo a mi cliente de mi producto? Ponen afiches, ¿verdad? Afiches dentro de las tiendas. Ok, miren que ya tenemos bastante bien algunos de los canales, ¿no? Entrevistas. Pero miren que cuando hablamos de relación con el cliente, Transpose está totalmente alejado del cliente. O sea, no tiene una, al menos no tenía en esa época. Puede ser que ahora, ahorita a través del internet yo podría hacer cosas para mantener la relación con el cliente. Miren, hay una compañía bastante exitosa en videojuegos para PCs, no para educativos, sino en general, que se llama Steam. No sé si han oído hablar. Pueden visitarlo por internet, se llama Steam. Donde uno compra juegos y todo, y uno abre una cuenta, y uno tiene una relación con Steam. O sea, puede vender, puedo comprarlos directamente por internet también, o sea, me elimino el distribuidor. Pero el punto es, esta relación con el cliente es bastante débil. O sea, depende mucho de los canales, la relación del cliente depende mucho, es súper dependiente de los canales. Eso es, eso es una, ahora no es que es malo, pero es una debilidad. Es una debilidad, ¿sí? Por ejemplo, Apple, cuando comenzó a abrir los Apple Store, se dio cuenta de eso. Porque, ¿qué dijo Apple? No sé si hablamos de esto antes en clase, pero si no, lo repito. Yo, cuando vendo computadoras a través de un almacén, que no es mío, mi computadora es una más. ¿Verdad? Entonces, está el vendedor allí, y el vendedor tiene que vender HP, tiene que vender Dell, tiene que vender Apple, tiene que vender varias computadoras. Entonces, a él le pagan comisión por venderlas todas. Y segundo, cada computadora puede tener una filosofía diferente, un valor, valores diferentes que le entrega al usuario. Apple es famoso por el tema de facilidad de uso, diseño. Entonces, el vendedor no es que va, no es que es una persona así de Apple, que ama a Apple, ama a todos los que le logren vender. Entonces, él no va a tratar de puntualizar con fuerza, o no necesariamente lo va a hacer bien, la propuesta de valor de ese producto. Entonces, Apple dijo, como yo tengo un producto muy diferenciado en cosas que los demás no tienen, me cuesta mucho vender a través de esos canales. O es más difícil vender. Entonces, yo voy a tratar de desarrollar una relación más cercana con mi usuario. Una relación, en este caso, personal. Y entonces, creó los Apple Store. Aquí no tenemos en Guayaquil Apple Store, pero en otros países hay. Entonces, en los Apple Store, hay gente que vende Apple, y que vende solo esa marca, pero no son Apple Store. No, se llaman Mundo Mac, o se llaman... Y lo que son es, cuando Apple no logra tener presencia en un país, su siguiente mejor estrategia es tener un distribuidor exclusivo. O sea, solo vendo computadoras, pero no es Apple, es un distribuidor que solo vende productos de Apple. Aquí hay dos, me parece que hay dos. Pero no son Apple, o sea, no es un canal directo. Es un canal indirecto igual. Ahora, como es solo Apple, es mejor que un almacén que vende de todo. Pero, en definitiva, lo importante es que ellos decidieron tener un acercamiento más grande con sus clientes. ¿Para qué? Para poder desarrollar mejor la relación. Para manejar eso. Y, de hecho, cuando salieron los primeros almacenes de Apple Store, muchos analistas de negocios dijeron que era un error, que iban a perder millones de dólares. Cuando resulta ser hoy en día, no sé cuántos almacenes ya hay en todo el mundo, pero las ventas en los Apple Store son grandísimas. La gente va, aparte que hacen los almacenes, cuando uno va a Manhattan, en Nueva York, el de Apple en Nueva York es un cubo de vidrio, todo raro. Entonces, es hasta como que, la gente es como que, ah, voy de compras a la quinta avenida y paso por el Apple Store a comprarme mi laptop o mi iPod o mi iPhone o lo que sea, es hasta un tema medio snob, medio de moda, medio de hacerse los chéveres, ¿no? Entonces, pero lo importante es que, por ejemplo, ellos tomaron una estrategia de acercar la relación. Ahora, no es la única forma de hacerlo, ojo, hay muchas formas de hacerlo. Pero en el caso de Transposia, probablemente esta es una debilidad que tiene. Y es que es a través de la Cartier Registro. Ahora, en las actividades, ¿qué más nos está faltando ahí? ¿Qué otras actividades realiza Transposia? Una es localizar. La venta y el marketing. Y en este caso, sí vale la pena ponerlas por separado. Bueno, no, no vamos a poner unido. Pero normalmente tienen mucha relación venta y marketing. Es súper importante. ¿Por qué? Porque Computer2000 es el mayorista, ¿verdad? Yo le entrego, yo cojo todos esos juegos, o sea, produzco los CDs o los DVDs o lo que sea, se los entrego a Computer 2000 y Computer 2000 se encarga de manejar los mineristas. O sea, él me da el servicio de recaudación, o sea, yo no tengo que preocuparme de eso. O sea, en este caso Transpósia tomó una decisión de decir, yo no quiero preocuparme de entregar los productos a los minoristas, de entregar el producto al consumidor final. Yo todo eso lo voy a hacer con alguien de afuera. Entonces, Computer 2000 se va a encargar de todo eso, de distribuir, de cobrar. Pero la venta no se va a dar si yo no me preocupo de la estrategia de venta, si yo no me preocupo de pegar los afiches en los almacenes, si yo no me preocupo de las entrevistas por televisión, de los reviews, de las propagandas en televisión, de todas esas cosas. Y eso para mí es algo súper importante. Es como que ustedes compran Coca-Cola, compran cualquier producto de consumo masivo, ¿verdad? Que ustedes ven la propaganda en televisión, ¿verdad? Y que, por ejemplo, Sony. Entonces, ustedes ven una propaganda en televisión, Sony, cómprate el tele... O Samsung, cómprate el televisión Samsung. ¿Quién hace la propaganda? Esa estrategia va dirigida por Samsung. Pero los televisores, ustedes los compran en cualquier almacén de electrodomésticos. No es que es el almacén de electrodomésticos que dice hacer, yo voy a hacer mi propaganda. Algunos lo hacen, ¿no? Pero cuando ustedes ven una propaganda en Samsung, es Samsung el que lidera ese esfuerzo. ¿Sí está claro? Entonces, cuando ustedes ven una propaganda de la ganga, o ven una propaganda de... Estoy propagandeando todo el almacén. Pero cuando ven la propaganda de Samsung, es Samsung que está tratando que su producto se venda más que los otros. Porque en esos almacenes electrodomésticos se venden varios. No solamente se vende Samsung. Se vende Samsung, se vende LG, se vende Sony, se vende muchas marcas. Entonces, el marketing y la venta es como que una actividad súper, 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 hiper importante en un negocio como este. Bien importante. Es clave. ¿Verdad? ¿Alguna otra actividad que sea importante? Si ustedes fueran transposidos, te dicen, bueno, me dedico a producir, me dedico a vender. Eso es lo único importante. ¿Qué otra cosa es importante? Porque yo mismo me hago los juegos. Exacto. Yo tengo que tener un proceso, una actividad de ver qué es lo que hay en el mundo, pues, ahorita. Las tendencias y no solo eso. Los posibles proveedores, los productos. Los proveedores están constantemente sacando juegos nuevos. Y, de repente, hay un proveedor de juegos nuevo que aparece por ahí. Yo no lo conozco. Y hay un juego súper chévere que se podría vender muy bien acá. ¿Qué otro aliado tiene Transposing? Aparte de las empresas de desarrollo de juegos. ¿Qué otro aliado? Hay un aliado súper importante de Transposing. Bueno, esos son empleados. Tú les pagas para que te hagan el trabajo. Son como que tus empleados. El mayorista, ¿verdad? Que en este caso es uno en particular. Claro. Es un canal, pero a la vez es un aliado, pues. Porque con él es que estoy haciendo todo. O sea, donde me falla, me friego, ¿verdad? Donde me abandona, mi negocio va a pasar un sufrimiento hasta encontrar otro aliado importante, ¿verdad? Entonces, un aliado es así de importante. Entonces, Computer 2000 también es un aliado. Resulta que Computer 2000 también es un aliado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo viene el ingreso? ¿Cómo viene el ingreso de Transposing? ¿Cómo gana plata? Por la venta de los juegos, ¿no? Es muy simple. ¿Es la única fuente de ingresos? Ajá. Ustedes me van a pagar por consultoría. Lo que no sé es quién me va a pagar. Es un modelo medio raro. Los creadores de los juegos. ¿Qué tipo de consultoría es? Los desarrolladores de juegos resulta que son mis proveedores. Pero resulta que también son mis clientes. ¿Cómo es eso? Tendencias de qué? Tendencias de qué. ¿En dónde? En esos países. Lo que los desarrolladores de juegos quieren es entender el mercado europeo. ¿Sí? Porque yo vendo en otros países y yo no sé, pues, cómo entrar allí. Entonces, antes de entrar y digo, oiga, usted que se dedica a localizar juegos, denme una consultoría. Dígame cómo es, cómo hago un juego que sea atractivo para los europeos. ¿Verdad? Entonces, estas consultorías, el valor que le dan es el know-how del mercado europeo. ¿Verdad? ¿Cuál es el valor que le doy a ellos? O sea, le voy a dar una consultoría. ¿Y por qué te voy a pagar una consultoría? Yo soy una empresa desarrolladora de juegos. Transpose, ¿por qué te voy a pagar? Ah, porque yo estoy embebido en los juegos de Europa. Yo conozco lo que la gente quiere. Yo conozco cómo compran. ¿Verdad? Entonces, cuando tú hagas el siguiente juego, al final lo vas a hacer mejor adaptado para que tú puedas, a través mío, localizarlo. Porque seguro que Transpose hay juegos que dicen, este juego no va a encajar en la cultura de Benelux. ¿Para qué lo voy a comprar? Si ven el, ¿para qué lo voy a localizar? Porque la gente no lo va a querer comprar. Porque ellos conocen el mercado. Entonces, a los que fabrican juegos, les interesa que su mercado sea el más grande posible. Uno de los problemas que hay con los videojuegos es que no necesariamente son adoptados así masivamente a nivel mundial. O sea, por ejemplo, Candy Crush es un éxito, ¿verdad? Porque Candy Crush lo juegan en Estados Unidos, lo juegan en Ecuador, lo juegan en Europa, lo juegan en todas partes del mundo. Pero no todos los juegos tienen el mismo nivel de aceptación en todas partes del mundo. Entender los mercados es importante. Entonces, ¿quién tiene ese know-how? Lo tiene Transpose. Entonces, vende consultorías y ¿cuál es el valor agregado? Ese es el know-how, esa es la propuesta de valor, el know-how. ¿Cómo hace la venta? ¿Cómo creen que hace la venta? El caso no es muy explícito, pero es medio obvio. ¿Cómo va a hacer la venta? Un vendedor. Porque son pocos proveedores, ¿verdad? Son pocos desarrolladores de juegos y las cantidades son grandes y es una consultoría. ¿La relación de qué tipo es? Probablemente, no sabemos con claridad, pero puede ser dedicado o personal, ¿verdad? En el peor de los casos es personal. Es mucho más simple que el otro, ¿verdad? Porque tiene un solo canal que se encarga de todo. De darle la información, de tener la relación de la consultoría, de cobrar la plata. Hay un vendedor. Esta empresa, ¿qué vende consultoría con el valor del know-how a través de vendedores a las empresas desarrolladoras de juegos? La relación es de tipo personal, porque es a través de... Podría ser dedicada incluso. El caso no lo dice con exactitud. Probablemente puede ser o personal o dedicada. No lo sabemos. ¿Verdad? Y el ingreso, ¿cómo viene? Como un pago. Miren lo importante. En el Canvas yo tengo que poder contar la historia. Si yo no puedo contar la historia, algo está mal. Cuando tengo un papelito suelto ahí, que no se conecta con nada, algo está mal. Yo tengo que poder contar la historia. Digo, ¿qué le voy a vender a las desarrolladoras de juegos? Le voy a vender consultorías, cuyo valor es el know-how del mercado. Eso se lo vendo a través de vendedores. Por lo tanto, la relación es personal o dedicada. Estoy contando una historia. En lo otro, ¿qué vendo? Vendo juegos educativos de niños, cuyo valor es que están adaptados a la cultura y al idioma de la región de Benelux. ¿Verdad? Que le ofrecen entretenimiento para que los padres tengan tiempo libre y el niño a la vez aprenda, ¿verdad? Entonces le doy ese tiempo al padre libre y esa educación al hijo, ¿verdad? ¿Cómo lo vendo? Lo distribuyo a través de Computer 2000 que le pasa a minoristas y eso se lo entregan a los padres. Pero además, ¿cómo le hago llegar el mensaje? A través de programas de televisión que son propagandas para los niños, entrevistas, afiches que van para los padres, porque los padres van a las jugueterías conocidas o van a los almacenes de computadoras. Miren lo interesante, porque las propagandas o los afiches están también en los almacenes que venden computadoras, donde los niños no es que van allí. Normalmente van allí los papás. No me acuerdo si decía de música también, ¿verdad? Donde van los papás, no tanto los niños. Entonces, ¿cómo transpose a los clientes? Bueno, el único mecanismo que tenemos ahorita es a través de una cartilla de registro. Ahora, ¿cómo hago los juegos? Bueno, para hacer los juegos, yo le compro a una desarrolladora de juegos, juegos que están hechos para otra cultura, ¿verdad? Me van a dar la licencia exclusiva y con mi talento humano y los equipos que yo tengo, me voy a dedicar a localizar el producto, ¿verdad? Y voy a tener toda una estrategia y actividades de marketing para poder hacer todo eso que dije allá. Ahora, algo también importante que tengo que hacer es buscar los juegos para encontrar cuáles son los desarrolladores de juegos que me van a permitir hacer esto. Si ven cómo cuento la historia, yo puedo agarrar el canvas y puedo contar la historia. Si yo agarro mi canvas y no puedo contar la historia, algo está mal. Sí, sí está claro. Cada pieza en el canvas tiene que encajar en el rompecabezas. ¿Sí? Cada pieza en el canvas tiene que encajar. Por supuesto, aquí están faltando más cosas, ¿verdad? Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo voy a hacer la consultoría? Bueno, ¿cuál es el recurso clave para la consultoría? Lo mismo que para el otro, talento humano. El conocimiento, claro, pero es básicamente el talento. Entonces, bueno, aquí, esa es una falla de esta herramienta. No tengo cómo poner dos colores en un solo papelito, ¿verdad? Porque es el mismo recurso, el mismo talento. No necesariamente son las mismas personas, pero realmente lo que me permite ofrecer la consultoría es el talento humano. ¿Sí ven por dónde va el tema? No lo voy a terminar porque ahí, bueno, ahí puedo seguir armando. Pero luego tendría que poner los costos. Entonces, ¿cuál es la estructura de costos? La más fuerte, ¿cuál es la más fuerte, el más fuerte costo de una empresa de transposia? La que de ley tiene que estar puesto ahí. No. Las personas. Toda compañía de servicio, el costo más alto siempre. ¿Cuál es el costo más alto de la SPOL? Las personas. Si ustedes miran el presupuesto operativo de la SPOL y ven en qué se va la plata, la mayor parte, no se va en la luz, en el agua, ni en la internet. Se va en los profesores. Es lo que es más costoso para la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad, bueno, esta no es una empresa porque es pública, pero es una organización de servicio. Y típicamente las organizaciones de servicios, típicamente, no siempre, pero típicamente el talento humano es uno de los costos más altos. En este caso, de ley, porque es una empresa que se dedica a la localización. O sea, voy a tener equipos, ciertamente, voy a tener PC, voy a tener, y también son parte de los costos, también lo voy a poner ahí en los costos. Pero ciertamente algo que es el más grande de todos, el que es más grande de todos, es el talento humano. Entonces yo tengo que decir, bueno, ¿cuál es mi costo más importante? Entonces voy a poner ahí de nuevo, talento humano. Obviamente también voy a poner, ahí, voy a poner equipos. ¿Qué más voy a poner? Las licencias. ¿Qué más voy a poner? El marketing, porque eso es costosísimo aquí. ¿Qué otro costo tengo? Hay uno que está faltando ahí. Ya está, marketing, publicidad. Vamos a ver si ya están pensando como empresarios. ¿Cuál es un costo crítico, crítico, crítico aquí, pero el segundo más importante, tal vez, después del talento humano? No, no, porque los juegos es lo que vendo, eso es lo que yo produzco. Para el talento humano, los equipos, las licencias, es lo que uso para producir los juegos. ¿Perdón? No, no es la capacitación. No, no es las instalaciones. Ya está, la publicidad ya está. Marketing, publicidad ya está. Marketing, estoy englobando todo ahí, publicidad, todo eso. Hay una cosa que me está faltando ahí. A los proveedores o a los vendedores, no es lo mismo. Las licencias, ¿a quién se las pago? A los proveedores. A los proveedores, porque ellos me dicen, por cada juego, si leyeron el caso, dice, por cada juego que yo vendo de tal tipo, le tengo que pagar un ROI, una licencia, un valor por licencia al que me vende el juego. O sea, el trato con los proveedores en este tipo de negocio es típicamente, por cada juego que yo vendo, te doy una parte a ti y el resto me quedo yo, ¿verdad? Entonces, me parece que en los muy interactivos, si mal no recuerdo, eran 13 dólares, creo, o algo así. Entonces, es 13 dólares por el muy interactivo, yo qué sé, 10 dólares por el más o menos interactivo, y no me acuerdo cuánto por el no interactivo. Entonces, hay un valor que yo le doy. Y eso ya está, porque es lo que yo estoy poniendo aquí por licencia. Yo pago licencia, pago el talento humano que uso para desarrollar el juego, pago equipos, pago marketing, ¿verdad? Tal vez puedo poner insumos también, porque igual tengo que comprar la cajita, el DVD, ¿verdad? Pero este no es uno de los más importantes. Cuando ustedes compran una camisa en una tienda, y digamos que la camisa cuesta 50 dólares, ¿verdad? Cuando se la compran. ¿Cuánto creen que puede ser lo que gana el que fabricó la camisa? Típicamente es menos del 50%. Puede ser el 40, el 45. ¿Y el resto? Entonces, ¿dónde está mi otro costo grande? Las comisiones que tengo que pagar, pues. A todos los, a toda la cadena de distribución. ¿Verdad? Cuando ustedes van y van por la calle y salen uno de estos vendedores que les vende, yo que sé, siempre tienen cosas así como que vistosas, ¿no? Yo que sé, el tipo en paracaídas que lo lanzan y lo alan, o yo que sé, siempre una cosa luminosa, la pelota que brinca, lo que sea. Dicen, un dólar, un dólar, un dólar. ¿Verdad? El vendedor de la calle le dice un dólar, un dólar, un dólar. ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta esa pelota que brinca o que brilla, lo que sea? Centavos. ¿Verdad? 20 centavos, tal vez menos. Entonces, ¿por qué se la vende a un dólar? Porque hay toda una cadena, incluido la persona que les vende allí. Pero el que les vende allí no es el único que está en la cadena. Él, esos vendedores ambulantes, es probablemente una red que hay alguien que tiene acceso a ellos, ¿verdad? Dicen, oye, vende esto de aquí. Y yo te lo dejo a ti, yo qué sé, en 60 o 70 centavos. Pero a su vez ese tiene otro que también gana de alguien que es el importador que lo trae de China. Esa pelotita que brinca hasta la luna viene de China. Hay un gran importador que la trae. Y ese importador a su vez se lo da al que llega al tipo de la calle. Y a su vez está el de la calle. Pero ojo, el importador se lo compra a alguien que se lo vende en China. Ese alguien que se lo vende en China puede ser que sea la fábrica. Pero también puede que sea un mayorista de allá, que le vende a un importador de Ecuador y a otro de Colombia y otro de otras partes. Entonces, puede ser una cadena fácil que puede llegar a cuatro intermediarios. Obviamente, mientras más intermediarios, más vienen costos. Pero definitivamente uno de los problemas, uno de los grandes costos en un producto de mercado como este es las comisiones. Bueno, tienes razón. Ahora que lo dices, realmente no es parte de los costos. No es parte de los costos. Realmente es plata que dejo de ganar, realmente, ¿verdad? Porque yo no lo puedo cobrar más. Tienen razón. Es verdad. Pago comisiones. Pago comisiones, pero las comisiones no son parte de mis, realmente no son parte de mis costos. Digamos, es algo que estoy quitando del precio final al consumidor. ¿Verdad? Es realmente, simplemente yo tengo mi precio de venta, que es el que le vendo a Computer 2000, o que está en Computer 2000. Tienes toda la razón. OK. A menos que, digamos, todo el sistema fuera consignación y realmente yo recupero la plata solo a partir del momento de la venta final, entonces ahí ya no sería así. Pero tienes razón. OK. Si ven, entonces, así se va armando el Canvas. Así tiene que ser la historia de sus Canvas, con el punto adicional de que ustedes tienen que validar las hipótesis que van a poner allí. Porque ustedes no están modelando un caso o una experiencia que ya existe. Ustedes están modelando lo que ustedes proponen que va a hacer. Entonces, por ejemplo, si es Green Club y yo digo, bueno, vamos, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es lo que voy a ofrecer? Bueno, voy a ofrecer una membresía, voy a ofrecer membresía en un club ecológico, ¿verdad? Que me permite obtener descuento. ¿Cuál es el valor que tengo? Descuentos en productos de uso cotidiano. Voy a obtener accesibilidad de los productos sin tener que moverme. Por lo tanto, voy a ahorrar tiempo, voy a ahorrar no sé qué, no sé cuándo. Eso va en propuesta de valor. Y digo, bueno, ¿y eso a quién va orientado? ¿A quién va orientado? Entonces, estudiantes, universitarios en campus donde no existen tiendas, ¿no? Porque si es un campus donde hay tiendas que ya venden esas cosas, ya es más complicado. O, por ejemplo, si estoy en una universidad que está en el centro de la ciudad y entonces la tienda queda al frente de la universidad, súper fácil, ¿no? No hay ningún problema allí. Entonces, hay que poner bien ahí el segmento. Y los canales y cómo le voy a llegar y la relación. Y sobre todo en esta parte, que es lo que no han desarrollado. Si voy a fabricar el zapato que cambia la suela, ¿cuáles son los recursos que necesito? ¿Por qué? Porque tienen que costear. Como parte del trabajo que ustedes tienen que hacer es, tienen que costear. ¿Sí? Entonces, como ejercicio, van a hacer el costeo de transposia. En transposia están todos los números para hacer el costeo. Entonces, tienen que responder todas esas preguntas que tienen que ver con el costeo. Ese mismo nivel de responder las preguntas tienen que hacer en sus proyectos. Ustedes tienen que lograr costear su producto o su servicio. Por ejemplo, de nuevo, en el caso de Greening Club, a ver, voy a tener que mandar a, bueno, puede ser que no tenga tarjetas plásticas. Puede ser que la membresía sea solamente un código o una cuenta en internet. Puede ser. Pero, por ejemplo, tengo que poner el lugar donde recojo, donde es mi centro de acopio, que puede ser el mismo lugar donde vendo. Entonces, voy a tener que tener una persona allí. Es un costo, por lo menos una. No sé si una sea suficiente. Pero por lo menos una. Entonces, va a tener un costo del sueldo que le tengo que pagar a esa persona que va a estar allí. ¿Verdad? Voy a tener que tener luz porque voy a tener que tener una computadora para poder registrar la transacción en ese momento. Probablemente va a tener que tener internet. Luego, el tema es cómo transporto esas botellas recicladas o lo que sea, cómo lo transporto al lugar donde está el centro de acopio. Puede ser que lo venga a ver el proveedor. Si es que, pero eso tienen que validar, por ejemplo. Yo puedo decir, ah, el comprador de material reciclado lo viene a ver. Ajá. ¿Dónde está la evidencia que ellos van a querer tomarse la molestia por el valor que les representa? Yo necesito comprobar que eso es real, que eso puede ocurrir. Porque a las finales no es verdad. A las finales no va a venir. Sí, sí está claro. Y yo voy a validar como profesor de curso. Ah, aquí me pusieron que el proveedor viene a recoger. O que yo voy a llamar a un amigo que está en el negocio de reciclaje y le voy a preguntar, oye, si te produjeran tanto de reciclaje al día, ¿tú lo irías a recoger? No, ni loco, no me resulta. Ah, ok. O sea, eso no fue validado. Y así con cada uno de los proyectos de ustedes. O sea, todo eso que ponen ahí tienen que validar. El punto es que yo sé que al final del día estos proyectos de curso quizás ustedes no lo hagan como sus emprendimientos verdaderos que ustedes quieren hacer en su vida. Pues tienen que hacer el ejercicio como que si de verdad lo fueran a hacer. Aunque en la realidad no lo, o sea, me encantaría, sería feliz, me sentiría orgulloso, los mostraría como ejemplo a todo el mundo si alguno de ustedes termina haciendo el proyecto de curso como emprendimiento de verdad. Y les pido que si lo hacen, por favor, háganmelo saber. Yo los ayudo, lo que quieran. Porque sería maravilloso. No tienen idea lo feliz que es uno cuando la gente persigue algo y lo hace material, lo hace verdad. Ahora, no importa si en la realidad no están realmente con ilusión o el sueño de hacerlo. Porque al final del día es medio forzado el tema, ¿verdad? A algunos de ustedes les costó trabajo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, encontré esto. De pronto no es lo que yo quiero hacer en mi vida, pero este es mi proyecto. Entonces, en el curso ustedes tienen que hacer, hasta el final del curso, como que si de verdad lo fueran a hacer. Si no lo van a hacer, no importa. Pero tienen que actuar como que de verdad lo fueran a hacer. Eso significa responder de verdad a las preguntas. Encontrar los datos, encontrar los números, los valores. Siempre va a haber un margen de error, un margen de incertidumbre, algo de la información que no van a poder encontrar. Pero cuando uno va a hacer las cosas de verdad, uno trata de hacer.